¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del PS Plus, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Julio de la Rosa, Jesús Durán y Miguel Fernández. Saludos si estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Sonia ha confirmado un fin de semana del PS Plus gratis. La oferta será del 24 de junio hasta el 27 de junio. De esta forma, durante el fin de semana podréis disfrutar del online en PS4 totalmente gratis. ¡Boo! Mi opinión. Para mí fue muy duro pasarme de PS3 a PS4 y tener que pagar para poder jugar online en PS4. Con esta oferta lo que quiere Sony es que pruebes el PS Plus y si te gusta pues que te apuntes al PS Plus. Tienes varias opciones. 7 euros un mes, 20 euros tres meses y 50 euros un año, que para mí creo que es la mejor. ¿Vosotros amigos? ¿Sois del PS Plus? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.